Por un censo transparente e inclusivo. Por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán libres de verdad. Juan 8.36. Con motivo de la realización del censo 2022, en noviembre, la Iglesia Católica solicitó públicamente la inclusión de la pregunta sobre la opción de fe. El pasado 7 de junio de 2022 se llevó a cabo una reunión con el personal técnico del Instituto Nacional de Estadísticas INE, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unidad de Cultos, y con la presencia también de las iglesias evangélicas, con el objetivo de ver la conveniencia de incluir la pregunta sobre la religión que las personas profesan. Sin embargo, quedamos sorprendidos porque nos informaron que ya estaba tomada la decisión de no incorporar dicha pregunta en el censo y se nos daba la opción de realizar una encuesta. Los argumentos expuestos por el personal del INE y por el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron 1. Una pregunta más aumentaría el tiempo del censo. 2. El tamaño físico del cuestionario. 3. No es relevante el tema de la religión. 4. ¿Qué política pública se aplicaría al conocer la religión que se practica? Creemos que estos argumentos no son convincentes y que más bien parecen pretextos para excluir el dato de la fe religiosa, aspecto que tiene un alcance no sólo privado sino público, y que por tanto se privaría de un elemento fundamental en el censo, que tiene como finalidad el reflejo objetivo de la realidad boliviana a nivel demográfico, económico, social e identidad cultural y religiosa del pueblo boliviano. Desconocer este dato es vulnerar el derecho a la práctica y a la asociación religiosa pública garantizada por el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Hablamos de la dimensión y formación humana integral y por tanto también espiritual de las personas, de que los niños, adolescentes y jóvenes tienen el derecho a que sean formados en la religión o creencia espiritual a la que pertenecen. Por eso, como Iglesia Católica, volvemos a pedir que se incluya la pregunta sobre la religión que profesa cada persona. Que Dios, nuestro Señor, bendiga a todos los hermanos y hermanas bolivianos y que nos ilumine con sabiduría para que se tenga el valor de mantener nuestra fe. La Paz, 13 de junio del 2022, Secretaría General, Conferencia Episcopal Boliviana.